Mamá Marillita y con toda su familia, muchas gracias por esos alimentos, por ese recibimiento. De corazón voy agradecido. Igualmente, mamá Marillita, en costumbre de nosotros, yo como padrino le voy a llevar a mi hijo y a mi nuera. Igual mañana, asimimos de mi casa, tenemos que salir. Gracias, amigos. Una linda noche. Una linda noche. Bueno, mami, gracias por hacer crecer, gracias por cuidarme, sé que sola me has cuidado hasta ahora, ahora me voy con mi esposo, te cuidas mucho, mami, chao. Bueno, bueno, amigos y seguidores, en este momento nos encontramos acá en la provincia de Tungurahua, Cantón Pelileo, exactamente en Chiquichá, en la parroquia Chiquichá. Acompañando a la familia Sillo Moreta, tradición familiar de matrimonio eclesiástico y matrimonio civil que hoy se ha realizado acá en el Cantón Pelileo, en la Sierra Centro Ecuatoriana. A esta hora de la tarde, a esta hora de la tarde podemos mirar estos bonitos lugares, ya en unos minutos vamos a llegar a la casa de la novia. A los padrinos, el hermano Alcides, Sillo y su esposa. Si, ahí pueden mirar los vehículos, quienes han acompañado, ya vamos a contar exactamente cuántos vehículos han acompañado en esta tarde, bastante familiar, que ha venido acompañando especialmente a los padrinos, hermano Alcides Sillo y su esposa Targelia Cofre. ¡Gracias! Sugor Targelia Cofre No, 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 no. Bienvenidos a un nuevo video. Este día, esta tarde, nos encontramos acá en Tungurahua, en Perileo, Chiquichá. Bueno, estamos para hacer un saque de novia. Como podemos apreciar, tenemos una vista espectacular. Miren, por la parte de allá izquierda, al centro y a la derecha. Como podemos apreciar, los familiares van llegando acá. Van llegando poco a poco y ya una vez reunido, ya entrar a la casita, no, hacer la respectiva costumbre. Bueno, hasta culminar, no, bueno, el viajecito se ha salido un poco largo, no, se ha salido un poco largo. Así es que de este lugar hemos de estar saliendo como a las 19 de la noche. También nos acompaña nuestro conjunto desde la parroquia Cochapamba, Iglesia Jesús del Buen Pastor. 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 Ahí está bien, ahí está bien Ahí espera Ahí espera un rato Mamá de la novia Todos los familiares Los que vienen acompañando En esta tarde queremos dar la bienvenida Pues el dueño de la casita va a dar la bienvenida Y luego nos comenzaremos con el señor padrino Y muchas gracias Bienvenida a mi casita, Dios le paga Gracias que hayan acompañado Dios le paga Amén Hermano, pastor, cualquiera Que tome la palabra Bueno, agradezco aquí hermano pastor Hermanos diáconos Y familia en pueblo general Muy bienvenidos a la casa de mi mamá Bueno, agradezco de todo corazón Por haber venido aquí a la casa de mi mamá Cien bienvenidos Hermanos pastores Hermanos diáconos Hermanos dirigentes De las iglesias Dirigentes de las comunidades En primer lugar, buenas tardes con todos Y gracias mamá María Por recibirnos en este lugar Y por todo les agradezco Y a mi familia Y a mi Dios también Muchas gracias por recibirnos Bueno, pues aquí mamá María Gracias por recibir Con mi familia Hermanos pastores Hermanos diáconos Toda la familia Aquí estamos mamá María Gracias por recibir en su hogar Bueno, agradecer a papito Dios Por dar un día más de salud y vida Y gracias a toda la familia Por acompañar acá al hogar de mi suegra Y sigan acompañando hasta mañana Gracias a todos los pastores A todos los líderes A todos los hermanos que se encuentran en este lugar Dios les pague por acompañar Estimados hermanos y hermanas Pastor Manuel Como pastor de la iglesia Valle Celestial Centro Sacicilí Pastores, líderes Hermano Jorge Cive Como presidente de la FIEJ Cotopaxi Hermano padrino Hermana madrina Hermano novio Hermana novia En esta tarde Que el Señor les bendiga Buenas tardes Gracias Estimados hermanos Hemos venido como saquisilenses En unidad espiritual primero En segundo lugar Gracias mamá María Por dar la apertura Y por dar ese paso muy grande Para su hija Que va a cumplir Ese propósito Que Dios nos bendijo A un esposo netamente de saquisilí Por ende Hemos venido hasta este lugar En nuestra costumbre Yo creo que respetando Todos los derechos Hemos venido a sacar A la mamá novia En esta tarde Por ende Estamos unidos Todos los hermanos Hermanas del ministerio Estimados pastores De diferentes iglesias De diferentes iglesias Medios de comunicación Hermanos servicio Del hermano padrino En especialmente Todo el grupo Hemos venido hasta este lugar Gracias Con ese fe Con esa bondad Y con ese cariño En esta tarde Hemos llegado Hasta esta comunidad Que se llama Chiquicha O Chiquichá Yo creo que por segunda vez Venimos hasta este lugar Y gracias hermano novio Por invitarnos una vez más Hemos venido Para cumplir ese propósito Que Dios bendiga Familia del Señor Buenas tardes Y demos esa fuertísima Lluvia de aplausos Que viva los novios Que viva Que viva la novia Que viva Que viva Viva mamá María Que viva Que viva Que viva Taita Padrino Que viva Muy bien Bendiciones Estimados hermanos Pastor Manuel Su tiempo por favor Bueno Querida hermana Marita Mi hermana Alexandra Ya como novia Queridos padrinos Querido novio Querida familia Queridos pastores Queridos hermanos Hermanas Quienes acompañan En este día Que Dios bendiga Muy buenas tardes Y agradecer Por este tiempo Realmente Ustedes conocen Y saben Todo es Bajo la voluntad De Dios Bajo la bendición De Dios Nadie sabemos Donde está Mi costilla En este caso Para Wilmer Ha estado Por acá La costilla Entonces Oye Por la veña De Dios También hay que cumplir El protocolo Como es El tema Del registro civil Y hoy toca Estamos en esta casita Muchas gracias Verdamente Conociendo Nuevas tierras Nuevas comunidades Y ustedes saben Gracias hermanos De Saquizilé Costumbre Tradición Saquizilé Es otro En otros pueblos Es otro Que quizás Consideremos Realmente A la señora María Una mujer Muy humilde Una familia Muy humilde Y hoy estará sorprendido Verdad El novio ha tenido Cuanta familia Cuantos Acompañantes No es cierto Entonces Doy gracias Primero a Dios Y gracias También Hermanos padrinos Ustedes Como ya saben Como es tradición Costumbre Entonces Están preparados Para Dar atención A este maravilloso Pueblo Así es que Muchas gracias Hoy estamos aquí Conforme habían planificado Después del civil Sacar la novia Entonces Y gracias por recibirnos Y agradeciendo Vamos a ponerle Las manos de Dios Por todo lo que se va a hacer Y luego pues Todo ya depende De Taita Padrino Mamá María Y el servicio Todos nos guiarán Nos dirigirán Así es que Gracias Una vez más Gracias Hermano Jorjito Presidente De la FIEG Y también Como testigo De hermano Wilmer Y también Todos los que están aquí Vamos a orar Por favor hermanos Amén Amado Dios Amado Padre Creador del cielo De la tierra Y del universo Gracias Bendito Dios Usted es el dueño Señor Usted es el El que nos guías Nos diriges Gracias Padre Por esta nueva pareja Por esta familia Bendito Dios Que hoy Padre bendito Están cumpliendo Padre bendito Están cumpliendo Y Jesús Toma La picha Y pimita Que hoy Amado Padre Gracias por ver el video. 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 Queremos, queremos, queremos dar este espacio, más bien, sabrán disculpar, sobre eso, para estar, solita, de parte de Dios, a cumplir, a cumplir, y mañana, y mañana, y mañana, así, y, 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 Muchas gracias, muchas gracias Agradecido a Dios A ustedes también, muchas gracias por el sonido También, ya, estamos bien Estamos bien Muchas gracias querida familia, muchas gracias Muchas gracias, bienvenidas Bienvenidos a nombre de la familia Moreta Pimbo En esta Tarde, en esta noche Muchas gracias por todo Muchas gracias familiares Sean bienvenidas ¡Que viva el padrino! ¿Qué pasó Mis familias? ¿Qué nos faltó? Bueno En primer lugar Pastor Manuel Pastor Carlitos Igual Pastor Gonzalo Tuapanta Y líderes de Las diferentes iglesias Y de diferentes comunidades Y miembros Todos Y amigos En primer lugar Buenas noches con todos ustedes Muchas gracias Amados hermanos Quienes honran con su presencia en esta noche Acá en la provincia de Tungoragua Gracias mamá Gracias mamá Marita De lo que nosotros hemos planificado y estamos cumpliendo Y muchas gracias Le agradezco por haberme recibido en su hogar, en su casita Igualmente Igualmente Con esas palabras Y quería invitarle pues mamá Marita Igual Tíos de mi nuera Primos de mi nuera Familia y amigos Quienes Hacen una familia en esta parroquia O en esta comunidad Igualmente Quiero invitarle Y mañana quiero verle A toda la familia de mi nuera Allá en Cantón Sacicilín Provincia de Cotopaxi Y muchas gracias Pues Totalmente Quedan Invitado Y muchas gracias Bendiciones Amados hermanos Bueno Le voy a agradecer Mamá Marita Gracias por recibir Con toda la familia Y de ahí Le agradezco Lo que ha Regalado a mi nuera Toda la familia Tíos y primos De ahí Le invito para mañana Estar esperando De ahí le digo A toda mi familia Le voy a estar esperando Mañana En iglesia Y sí Nomás Y agradezco Y mañana Estaremos topando Gracias Mamá Marita Dios le pague A todos Que han venido Y mi familia Que están aquí Para mañana Que acompañe Así mismo Gracias Muchas gracias Muchas gracias Palabras Del Wilmer Por favor Gustavo Su tiempo Gracias a toda la familia De mi esposa Tíos Primos Y amigos Por dar ese regalo De todo corazón Les agradezco Y que me acompañen Mañana Igual En la casita De mi papi Y a toda la familia Los que me están Acompañando Muchísimas gracias Y mañana Y mañana También Que sigan Acompañando Y Gracias Amigos Dios le pague Una linda noche Una linda noche Bueno Bueno Gracias familia De mi madre Y gracias Familia De mis suedros También Por estar aquí Y gracias Mañana También Acompañar A la casa De mis suedros A mi familia Mis tíos Primos Familia Y amigos Muchas gracias Les agradezco De todo corazón Pastor Damos ese espacio Pastor Manuelito Y Ya Ahí si Después del pastor Nos damos ya Para que Haga ya Respectiva Saque de la novia Como es padrino Entonces Ahí daríamos ya El micrófono Pastor Buenas noches Su tiempo Bueno Una vez más Agradecemos Al señor Gracias Queridos hermanos Hermanas Familias Familia Sillo Familia Moreta Que Dios bendigue Una vez más Así ha sido Pues como dije Una vez más La unión El matrimonio La familia Constituida Por Dios Es una institución Divina El matrimonio Si Entonces Muchas gracias Queridos hermanos Vamos a orar Para agradecer a Dios Y salir de este lugar Y salir de este lugar Con la bendición de Dios Y también una vez más Gracias Señora María Toda su familia Que Dios bendiga En su vida En su familia Y en toda Esta comunidad Permítanos orar Muchas gracias Amado Dios Amado Padre Una vez más Señor Venimos Ante su presencia Dándote las infinitas Gracias Señor Aquí estamos Cumpliendo Su mandato Sus leyes Santo Dios Porque usted Hizo al hombre Mamá Marillita Y con toda su familia Muchas gracias Por esos alimentos Por ese recibimiento De corazón Voy agradecido Igualmente Mamá Marillita En costumbre De nosotros Yo como padrino Le voy a llevar A mi hijo Y a mi nuera Igual mañana A sí mismo De mi casa Tenemos que salir Y con los novios Hacia la iglesia Y mamá Marillita Usted sabe que Mañana Ya empieza Arranca Este Lo que es programa A las once de la mañana Diez y media Ya debemos estar En la iglesia Puntualitos Muchas gracias Mamá Marillita Como es costumbre De nosotros Hoy nos voy a Ir llevando A mi hijo Y así A mi nuera Muchas gracias Mamá Marillita Y invitado Para mañana Igualmente Toda la familia De mi consuedra Para igualmente Pasarnos Todo el día Desde las once De la mañana Igual hasta Que termine El programa Muchas gracias Amados hermanos Bendiciones Y a ñañitos Hermanos Quienes Somos de Cotopaxi Igual así Como venimos De Cantón Peleleo Igual para irnos Todos En caravana Juntos Muchas gracias Amados hermanos Bueno Muchas gracias Damos palabra A mamá Madrina Con eso Como es costumbre Sobrina Maribel Como antes decía En las buenas En las malas En momentos Tan duros Tan difíciles Hizo crecer No sé cómo Dejado de comer Tal vez En vez de Vestirla Su mamacita Hizo vestirla Hacia ti Entonces por ende Más bien Para poder dar Ya esas palabras Mamá Madrid Alguna palabrita Con eso ya Maribel va a decir Gracias mamita De este lugar Quiero salir Bueno pues Mamá Marita Le agradezco Y como es costumbre Voy a Hacer saque De novia Y le agradezco Por hacer Criar Y ahora Como es costumbre Voy a llevar A mi noerita Y le agradezco Mamá Marita Y sí Que nomás Le digo Gracias mamá Marita Bueno Bueno mami Gracias por hacer Crecer Gracias por cuidarme Sé que sola Me has cuidado Hasta ahora Ahora me voy Con mi esposo Te cuidas mucho Mami Chao Que viva Los recién casados Muchas gracias Muchas gracias Con estos ya Decimos Muchas gracias Familia Moreta Pimbo Mincha cama Micrófonos Nos quedan En sus manos Muchas gracias Pimbo Familia Pimbo En este grupo Muchas gracias Queremos Nadie En este lugar Muchas gracias Pimbo Nos vemos Muchas gracias Nos vemos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Este es como Hacen la respectiva Salida de la Novia Ya hicieron La tradición La cultura Del sake De navia Así es que Ya la madrina Está atrás de la navia Porque Esa es Esa es la tradición No soltar a la novia Hasta Llevar junto Con ella O con ellos Con los padrinos Y los familiares También Se retiran En esta hora De la noche Siendo exactamente 8 y 40 De la noche Bueno No sé Que hora Vamos a llegar Hasta aquí Si di Pero Estamos previstos Hacer Un poco más De tiempo Así es como Vamos a ir Un poco Ya más Recto Por Pelileo Creo que no Vamos a demorar Tanto Así es que Ahí también Están nuestros hermanos Conjuntos Y el ministerio Coro De Valle Celestial ¿Verdad? 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 Yo le bendiga en su caminito Gracias Buenas noches. 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 Buenas noches.